Hola chicas y chicas de YouTube, yo me llamo Miello y voy a hacer pasos de baile Así que empecemos Empecemos con el primero Después voy a hacer el segundo, tercero, cuarto Hasta cinco Empecemos con el primero El primero es así Segundo Tercero Cuarto Y el último, cinco Y eso que fue el video de hoy Así que suscríbete, dale like Para el siguiente video Así que chau No me sale Así Como así Tanto uno me doy la otra De vuelta Y el otro No El otro No Así no Sí Pero es que le pongo Pues todo eso Eso no importa Chau 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 ¡Gracias!